hola hermosas cómo están espero ya estén muy bien hoy es 27 de agosto del 2018 casi las 8 de la mañana hermosas papeles que tengo que arreglar y aquí estoy hermosas les iba a decir hermosas que el casino grabado porque está un poquito de caída pero ahorita aquí ando digo que sea un poquito les voy a grabar porque eso me ayuda mucho y éste ya no nos en el para tal vez para el próximo vídeo ya me van a ver este pelona porque ya no me puedo ni pena porque el pelo se me viene en las manos como el pelo ya ya este el pelo ya se me está cayendo ya yo me peino se viene en el 20 me voy a optar por esto la palma hermosa sin mi pelito pero no hay otra opción son los efectos de la quimio y otro efecto que estoy viendo miren mucho grano en mi cara muchísimo grano me están saliendo yo no soy de granos pero con eso me están saliendo muchísimos granos en la cara hay hermosas no le deseo a nadie esto que estoy pasando por favor cuando tengan algo en en su seno o un malestar donde sean a mí me aviso también en los langues que son aquí y en axila cuando tengan un pequeñito por más pequeñito dolor que sea vayan a vayanse a checar porque a veces yo que fui muy necia que no fui a tiempo al doctor miren me invadí de cáncer en todo mi cuerpo que yo las vendía con sus manos hermosas recuerden sonreír este abracen a su familia que también tienen a un lado díganme cuánto las quieren abracen más mucho quieran mucho a sus hijos a sus papás a sus hermanos a sus hermanas recuerden recuerden disfrutar cada instante cada segundo que dios nos da las quiero mucho los quiero mucho y aquí al ratito les dio grabando hermosas ahorita voy a salir a ver si les puedo grabar cuando salga allá afuera le mando muchos besos ok hermosas quería también comentarle a todas las hermosas personas que me están dando comentarios que para mí son muy valiosos esos comentarios me hacen muy feliz y a tener más fortaleza para combatir esta enfermedad este hay una amiguita que este nos conocemos del principio que empezamos tuvimos este en esta plataforma de youtube nos conocimos ella hace vídeos en youtube ella se llama su canal es de una familia de youtube es bien linda porque en su vídeo ella ella habla de mí yo no me lo esperaba pero ella habla muchas cosas bonitas que la verdad gracias amiga que dios te bendiga a mí me ayudaron demasiado tus palabras y siento bonito que aunque no me conoces físicamente este este te gasto más de tiempo de hablar de mí y pedir oración por a mí para mí es algo muy valioso que dios te bendiga y te cubra con sus manos hermosas me siento muy agradecida de veras gracias amiga te mando un abrazo y me sentí tan feliz y me sentí tan feliz tan me llenas de mucha alegría y me siento más fortalecida con más ánimo porque hay personas que no me conocen y y me brindan su cariño sin conocerme y yo me siento tan feliz gracias hermosa que Dios te bendiga a cada una de las personas que me dejan mensajitos tan bonitos de verdad yo los valoro muchísimo para mi significa mucho mucho que Dios nos las bendiga siempre un abrazo para todas ustedes con todo mi corazón para ti amiga su canal de ella se llama una familia de Youtube gracias hermosa gracias de verdad gracias las quiero mucho las quiero mucho gracias gracias por todo lo que están haciendo por mi sus comentarios para mi son muy muy valiosos amigas como están ya llegue no les grabé afuera hermosas porque estuve bien ocupada y aquí estoy con Judy aquí está Judycita háblale mami dile como están como están hermosas dile yo soy Judy yo soy Judy dile tengo cuatro años cuatro años cuatro años dile cuatro 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 si hermosas si ahorita ya casi no tengo pelo hermoso me bañé y se me miren cómo se me viene, no sé si ya raparme hoy de una vez porque eso me, miren hermosa, eso me deprime más, de que se me caiga así a montones, este, a ver si me rapo hoy o mañana porque la quimioterapia me la hacen este miércoles, el 29, el miércoles 29 y este, y no sé hermosas porque yo no sé si me dura este miércoles porque con tantito, ahorita me pasé el peine y se me vino al montón, al montón, pero, pero aquí hermosas, este, tengo que echarle gana y si hermosas, este, me van a venir este, a cuidar tantito a las niñas en lo que hago tantita Zumba para alentarme, para no estar, este, tirada todo el tiempo y la persona que me los va a venir a cuidar dice, este, voy y vete un rato de Zumba para que te distraigas y este, y pues no estoy aquí nada más aquí pensando hermosas porque ahorita tengo muchos, muchos, se me vino lo de mi enfermedad, tengo otros problemas hermosas que, ay, no le deseo a nadie en todo esto que estoy pasando uno tras otro, uno tras otro, lo, gracias a Dios que ando de pie hermosas porque los doctores me dicen que es para que yo esté tirada, que no tenga, me dicen que es para que yo esté internada en esta etapa de cáncer que yo tengo, que es para que ya no puedan ni andar caminando o andar, este, sola, pero yo, pues, como, pues, no tengo familiares aquí, pues, tengo que andar sola, hermosas, no, me queda de otra y yo sé que Dios, no estoy sola, hermosas, Dios está conmigo en todo momento y, este, aquí ando, hermosas, al cien, gracias a mi Padre Celestial porque a Él, hermosas, Él me carga aquí en su mano, si no fuera por Él, yo pienso que yo ya estuviera tirada. Mi familia, toda mi familia, amigas, personas tan hermosas, están en oración por mí y yo creo tanto en mi Señor Jesús, hermosas, que yo sé que Él, Él me va a sanar y yo sé que Él me carga aquí en su mano. Si yo no he caído, si yo no he estado en cama tres, cuatro días, es porque Él me mantiene de pie, porque Él me mantiene fuerte. Les repito lo que les dije al principio del video, hermosas, si ustedes sienten un pequeño dolorcito o algo en algún lado del cuerpo, o sea, donde sea, vayan, chequense, hermosas, no lo dejen para otro día, no lo dejen para el después, que voy otro día o ya se me quitó, no, hermosas, cada dolor, cada malestar que tengan, váyanse a checar, porque yo ya fui demasiado tarde, pero tengo fe en mi Señor Jesús, que Él me está sanando, porque al estar yo de pies, porque Él está conmigo, hermosas, y aquí estoy echándole ganas. Tal vez no esté al cien como antes, hermosas, pero trataré de ser un poquito alegre, no al cien como yo era antes, hermosa, porque pues ya no voy a ser la misma, el simple hecho de que ya se me va a caer mi pelo, voy a caer pelona, pero la belleza está en el corazón y para Dios siempre, somos hermosas, somos sus princesas y las quiero mucho, hermosas ya, estoy muy llorona, que Dios me las bendiga, me voy a Zumba, hermosas, ya va a llegar la persona que me va a cuidar a los niños un ratito en lo que voy, las quiero mucho, los quiero mucho y seguimos hablando al ratito, ¿ok? Bye. Hola, hermosas, ya regresé, no hubo Zumba, hermosas, no hubo Zumba, así que ya no hice Zumba, y aquí estoy, voy a cocinarle a mis niños, se les antojó el chorizo con frijol y se los voy a hacer ahorita, y aquí andábamos en la cocinada, sí hermosa, no hice Zumba, pero, oh, ya lo encontré, es que andaba buscando, vayas hermosas para, y nada más que me da miedo porque el pelo se me está cayendo, tal vez mañana, este, de mañana pasado ya me rape, hermosas, a ver, ven, quiero hacer este, tortillas a mano, hermosas, pero tengo miedo, prenden la luz, Kevin, porque no, tengo miedo, no vaya a caer pelo, hermosas. ayer compré dos más, pero no es tan, que pasa, que pasa dos más, puede ser que, oh, me va a dar Baratario, este, ese te gusta, puse cantito cristiano, hermosa, esto me, me da mucha paz me quemé tortillas hermosas, disculpen por la chandera casi no he tenido como al 100% pero voy a voy a limpiar para que ustedes para ustedes para que este miren bonito a ver si alguien me puede venir a ayudar a pintar voy a limpiar todo ahí y este para que se mire más bonito, ¿verdad? porque como que se mira todo perjudido hermosa desde que salí malita he descuidado mi apartamento pero muy suena porque he andado en las citas en muchas vueltas y ahorita más o menos ya estoy saliendo de eso tengo un problemito ahorita quedando pero espero Dios salir pronto hermosas aquí andamos bien agüita ya dejé la soda hermosas ya la dejé al 100% ya todas quemadas hermosas ya ahorita que este el churichito le pongo los frijolitos y ya mis tortillas ya como unas otras tres ronditas que haga está caliente si hermosa ahí anda la yuri me lo acabo ¡Goshas! luché como soldado y a veces sufrí en el río de tu estir a Sincronización a y a a a a a a pin